...para desde la ilegalidad atacar, difícilmente será un buen gobernador. Eso ha hecho Barroso hoy. Quien no sabe decirle no al presidente, no puede ser un buen gobernador. Eso hizo Ricardo Barroso cuando aprobó el IVA. Prefirió hundirlos a los subcalifornianos que rehusarse a cumplirle a Peña Nieto. Quien miente en sus bienes, viaja en jets ejecutivos y camionetas blindadas, es un político viejo, aunque parezca joven. Quien usó drogas y no aclara cuándo dejó de consumir, suponiendo que lo hizo, no puede ser un buen gobernador. La pregunta obligada, ¿a quién se las compraba Ricardo? Quien ha aceptado públicamente que lo financie el crimen organizado en su campaña política, no debe ser gobernador, y les pido amigos, lo reflexionen. Afortunadamente, si hoy fuera la elección, los que queremos cerrar la puerta al regreso del PRI ganaríamos, ganaría el PAN y el PRS. Hay que salir a votar en favor de lo mejor, de un mejor futuro, uno donde quepamos todos, donde quepan nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras jefas de familia, los trabajadores, los nuevos matrimonios, los adultos mayores, los discapacitados. Mejor futuro es que a todos nos vaya bien. Amigos y amigas, llegó la hora. Vamos a ganar para que gane Baja California Sur. Nos espera un mejor futuro. Les pido su confianza, su voto y su trabajo. Vamos a hacer que esta tierra sea más grande, libre y generosa. Ganará la propuesta, la decencia y la verdad. Soy Carlos Mendoza Davies, candidato del PAN y del PRS. El 7 de junio, todos a votar para tener un mejor futuro.